Hablando de temas, ¿qué tenemos ahora para seguir? Vamos a volver al deporte y en este caso, como siempre presentado por Urban Sport, tenemos una nota en vivo porque tenemos el contacto con Rubén Martínez, nos vamos a ir hasta el Club Atlas para hablar del presente del club y bueno, porque hay novedades en la institución y por eso lo vamos a saludar. Rubén, Omar y Hernán te saludan. Buenos días. Hola Rubén. Hola, buen día para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo andan chicos? Pero muy bien. Te vamos a pedir que te acerques el micrófono a la boca, que lo tengas en la mano si sos tan amable, para escucharte mejor. Bueno Rubén, primero que todo agradecerte por este ratito que te tomás para hablar con nosotros y bueno, preguntarte por las novedades del club y principalmente por el fútbol de primera que bueno, estuvieron con varias reuniones en los últimos días. Sí, mira, sí, tuvimos unas reuniones. Hace más de un año que venimos con este proyecto de poder hacer una liga. Se había caído el año pasado. Bueno, este año, a fin de año, volvimos a iniciarlo con la gente de Valtelina y Atlas y éramos pocos. Y ahora se sumaron varios equipos como Quebracho Errado, Defensor de Iturraspes, Los Faisanes de Freire, Gorsch, posiblemente Fraga y Viñón. Y hay mucha expectativa de tener una liga nuestra de este lado, independiente de otras. y bueno, hay ocho equipos, posiblemente lo larguemos, pero nosotros buscábamos algo de decir el aparato organizativo, porque teníamos que tener árbitros, teníamos que tener tribunal de pena, teníamos que tener muchas cosas, así que lo hablamos a la liga morterense de fútbol, a Daniel Airaudo, de los cuales tiramos el proyecto. Y bueno, gracias a Dios, está encaminado. No significa el viernes que viene, tenemos una reunión en Porteña con todos los delegados que te dije, más Daniel y el tribunal de pena de ellos y los árbitros, para ver si llegamos a concretar la liga, que ya diría yo está en un 50% avanzada o más. Bien, sería, a ver, para clarificar un poco, Rubén, sería una liga independiente apadrinada por la liga morterense o sería un torneo de independiente que va a pertenecer a la liga morterense? Va a ser una liga organizada por todos los clubes, apadrinada o organizada con apoyo de la liga morterense de fútbol. Bien, queda claro ahora entonces. O sea que el hecho está en que se formaría esta liga independiente con nuevos equipos, porque lo que estás nombrando, más allá de Atlas, que estuvo militando también en la liga morterense, en la otra liga independiente, hay nuevos equipos por lo que estamos viendo. Y no hay equipos de morteros. Sí, y no hay equipos de morteros. No hay equipos de morteros, porque ellas tienen su propia liga. Sí, la nuestra, que va a ser una liga, la llamamos la nueva liga regional a Mateos. De lo cual, yo digo que este año va a haber entre 6 y 8 equipos, y el año que viene, digo que menos de 12 no va a haber, porque hay un montón de clubes de otras localidades chicas que están viendo la liga que puede llegar a ser muy, va avanzando, muy productiva para los clubes que no pueden competir en una liga regional. Por lo que decía Omar, entonces, ¿solamente en primera iniciarían? Iniciaríamos en primera solamente este año, para ser como liga piloto, para ver cómo va a surgir. Sería más o menos como tipo campeonato de veteranos, va a haber cuatro equipos jugando en dos canchas, y bueno, ver cómo surge. Y el año que viene, sí o sí, todos los clubes que vamos a participar van a ser con primera y reserva. Bien. Bueno, Rubén, preguntarte, bueno, nos decías que esto está avanzado, que tienen que tener alguna reunión más, pero en principio, si se terminarían de poner de acuerdo, ¿cuáles son las proyecciones en cuanto a los tiempos? ¿Cuándo estaría comenzando la liga? ¿Cuándo estarían comenzando los entrenamientos también en el club? Bueno, lo antes posible, una liga va a ser media corta, de tres, cuatro meses, no más, y los entrenamientos en el club se largarían el próximo martes. Sería martes y jueves en Atlas. Bien. ¿Y la liga cuándo comenzaría? ¿Hay alguna fecha tentativa o todavía no? No, todavía no. A partir del viernes que viene, que nos reunimos todos los delegados con la liga, con Daniel Aguíraudo, ahí ya daríamos, si llegamos a concretar eso, ya la fecha de inicio. Bueno, ¿y los días de juego? Van a seguir los sábados, los días sábados van a seguir. Bien. Bueno, preguntarte, aprovechando que te tenemos en el contacto, bueno, preguntarte por el club, cómo está el club, cómo está trabajando, en qué categorías y divisiones, bueno, hoy están participando. También sabemos que hay novedades en cuanto a las inferiores de Atlas. Bueno, era un año que parecía que ibas a ser tranquilo en Atlas. Bueno, vuelvo a decirte, la liga surgió por muchas, la liga de primera esta que vamos a hacer, la liga amateur regional, surgió por muchas necesidades, no solamente de Atlas, sino de Gorge, Valtelina, Quebracho Herrado, San Francisco, un montón de equipos que quieren integrarla. Bueno, toda gente como yo, que le gusta hacer cosas, sumarse las 5 o 6 más, podemos hacer muchas más cosas. Bueno, por eso se inició esto, para este año con un solo equipo, y el año que viene con Primera Reserva. También se sumó lo que va a ser la iniciativa de una nueva comisión que va a asumir en los próximos meses, también en lo que es inferiores, que vamos a participar en la liga de morteros también. Y prontamente estamos, y la semana que viene, yo creo que cerramos con ambos los cuerpos técnicos. Bueno, en buena hora que haya actividad en Atlas, que no sea tranquilo el año, pero bueno, esa tranquilidad también significa que no era que no iban a trabajar, sino que iban a trabajar de otra manera, y ahora es como que se duplica, pero en buena hora, porque también le dan la posibilidad a muchos deportistas y jugadores que, bueno, tal vez no juegan en una liga tradicional, tienen la oportunidad de practicar el deporte y estar también en un club, ¿no? Sí, sí, eso es lo más importante, jugar con chicos de Brinkman. Eso es lo que apuntamos siempre, de estar jugando con gente de acá nuestra, que hay muchos que no tienen oportunidad en el centro, como San Corpo en Ligas Regionales, que pueden asistir al Club Atlas. Y que va a ser una liga muy importante porque va a haber muchos equipos de zonas, lejos como San Francisco, Quebracho Herrado, Devoto, Valtelina, Porteña, Viñón, y se abren a otras localidades, Fraga, por ejemplo, también este año está interesado. Y volviendo a lo que es Ligas Inferiores, este año la Liga Morterense 11-12, la categoría 13-14, 15-16, 17-18. Y se van a estar también, que ya le hemos dicho que vamos a participar, en la categoría 2009-2010. Que sería una prejuvenil de la Liga Regional, ¿no? Sí, prejuvenil, juvenil. Más o menos. Algo así, sí, sí. También se estaría jugando los días domingo en esa categoría. Bien, domingo por la mañana, mismo horario que se venía manejando. Exacto, sí. La misma habitualidad del año pasado. Bien, Rubén. Bueno, de mi parte, la última, como para ir cerrando la nota, preguntarte en el tema institucional. ¿Tienen novedades en cuanto a cargos? ¿Hay programada algún tipo de asamblea para este año? Sabemos que sí. Bueno, ¿cómo se está organizando eso? ¿Hay alguna fecha? Sí, se está organizando la nueva comisión directiva, la asamblea, todo. En este año no sabemos bien la fecha, pero este año se lleva la nueva comisión directiva y la asamblea del club. Muy bien. ¿Se sabe quién va a ser el nuevo presidente? No, no, todavía no. Ah, bueno. Extraoficialmente. ¿No estamos hablando con el presidente? ¿Futuro? No, no. Eso saldrá dentro de la asamblea que el mes que viene creo que va a ser. Bueno. Ahí está. Bueno, seguiremos hablando. Y ya cuando haya más precisiones sobre esta liga, seguramente hablaremos de otros aspectos, logística, cómo lo van a trabajar. Pero bueno, te agradecemos por ahora, ¿eh? Listo, dale. Yo el día viernes ya creo que ya vamos a tener ya casi definido si se va a hacer la liga y cómo. Ya vamos a tener... Yo calculo que en tres, cuatro semanas tenemos que estar largando la liga si se concreta todo el día viernes en la reunión en Porteña que se va a realizar. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Gracias, Rubén. Dale. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Rubén Martínez, entonces, integrantes de la comisión directiva, decimos, ¿no? Hoy coordinador, integrante de la subcomisión. Bueno, este año, por reglamento, toca que se vuelva a armar la comisión directiva. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Seguramente también tenemos novedades. Y bueno, decía, para cerrar, importante que el club siga trabajando. Después de un año muy difícil, como fue el año pasado, el de Atlas con todas las situaciones que se dieron principalmente en el fútbol de primera, que se pueda volver a trabajar, que se pueda volver a armar esta liga. Bueno, seguramente tendremos novedades, pero bueno, está encaminada la liga en primera visión.